Es muy dura ma, tiene la carretera para pisar, es que está pasando algo descriminal, he visto millones de mil universos, con las cosas que con todas me quiero quedar, con todas de esos cuerpos tan ricos, me tienen en el cuello como un abanico, de lao a lao, de lao.